Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche han detenido a 11 personas, 7 mujeres y 4 hombres, acusados de dar cobertura y apoyo al presunto asesino de su pareja el pasado 25 de diciembre en la ciudad de Elche. Según la investigación llevada a cabo por agentes de la UDEF, de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, el presunto autor recibió la ayuda de varias personas para permanecer oculto y para acceder al domicilio de su expareja, donde se atrincheró y donde finalmente fue detenido con varias armas, de las que hizo uso contra los agentes. Los agentes han localizado durante el registro una pistola que podría coincidir con la utilizada para asesinar a la chica de los palmerales en Elche el día de Navidad. Además, durante el registro también han encontrado grandes cantidades de droga, heroína, cocaína y hachís, por lo que la policía baraja que el crimen podría estar relacionado con el narcotráfico. Tras la detención del presunto autor por parte de los investigadores, se estableció un dispositivo en las ciudades de Alicante y Elche para la localización y detención de varias personas, de las que se había podido determinar que presuntamente habían dado protección y cobertura al autor material del asesinato y le habían facilitado el asalto a la vivienda de su expareja. En el marco de esta investigación se han detenido a 11 personas y se han realizado dos registros domiciliarios en Elche y Santa Pola. En uno de los domicilios se ha localizado una pistola que a la espera del informe balístico podría tratarse del aroma usada en el crimen.